Le dieron hoy en la reunión de Gabinete de Seguridad sobre lo que vimos ayer, el video, de lo que sucedió en Nuevo Laredo con la CEDE. Sí, me informaron y ya se está actuando. Al parecer, sí hubo ajusticiamiento. Y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tienen que castigarse a los responsables. Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación. Y ya están a punto de ponerse a disposición los responsables de las autoridades competentes. Todos los que participaron. Antes, las masacres se ordenaban desde arriba. Y era la de mátalos en caliente. Y a los heridos los remataban. Y había ajusticiamiento. Estos son casos aislados. Y cuando se dan, se castigan. No se permiten. Pues exceso de fuerza, violencia, buscando enfrentar la violencia con la violencia. Todo esto que se tiene que ir desterrando. Pero que se introdujo en el periodo neoliberal. Imagínense, Calderón. Declada la guerra y nombra a García Luna. De secretario de Seguridad. Claro que cuando asesinaban, cuando violaban derechos humanos, cuando había masacres, cuando dominaba el narcotráfico, cuando había un narcoestado, no había reportes como los de Jorge Ramos. Como ahora. Pero claro, qué bueno que todo esto está saliendo porque esto no se debe de permitir. Nada más que entonces Jorge Ramos callaba como momia. Como todos. Ahora es distinto. Ahora Jorge Ramos y sus jefes andan buscando. Y si encuentran algo y es una injusticia, se actúa. Se va a analizar, pero de entrada, la misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe. Por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Sí, es la fiscalía la que va a hacer su trabajo, pero no hay encubrimiento porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos. Además, siempre he sostenido, y esa es una convicción que hay ya en los mandos, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa, de que la actitud indebida o delitos cometidos por miembros de una institución no deben encubrirse para no manchar a la institución.